qué tal compañeros compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos estos debates con vosotros y con vosotras e incorporó recientemente los vídeos la palabra debate porque es lo que está pasando en los comentarios últimamente aparece mucha gente que quiere debatir que está o no está de acuerdo con lo que yo digo y a mí me encanta que hagáis eso que incluso aunque estéis en el otro polo allí lejos que participéis del vídeo me encanta así que muchas gracias por hacerlo me estáis comentando algunos y algunas el barça ha sido el más listo de la clase con todo el tema este de la superliga porque no he dicho ni mu y puso una cláusula para poder salir votando del socio en la asamblea de compromisarios y tal a ver a ver vamos al tema porque en un principio lo primero que se me viene la cabeza es que sí el barça fue especialmente inteligente listo avispado para ponerse una cláusula que yo llamo cláusula del miedo que es decir la ejecuto y salgo corriendo si me interesa vale sí claro si lo vemos desde este punto de vista el barça fue listo no sé si el más listo porque desconozco los contratos que firmaron todos los clubes pero sí que el barça estuvo estuvo avispado como os decía pero si vamos un poquito más allá y lo he dicho en el anterior vídeo o en el vídeo que saldrá publicado posterior a este o antes o después ahí lo he dicho cuando tú formas parte del grupo organizador creador de una competición que en principio llega para cambiar la base del fútbol europeo y posiblemente mundial no puedes ir con el freno de mano freno de mano puesto no tienes que liberarte o crees o no crees te metes o no te metes vas a por todas o no vas porque si no vas a por todas porque si no te comprometes si no te lo crees el proyecto va a fracasar que es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo con la superliga un proyecto que a muchos nos gusta con muchos matices incluyendo los méritos deportivos pero que a muchos nos gusta ver una liga europea a muchos nos atrae es así pero que para poder llevarlo a cabo necesita que los que organizan esta competición estén comprometidos al máximo nivel entonces si el barça puso una cláusula los equipos ingleses en conjunto se han desvinculado las dudas de unos y de otros es que así no se avanza así no se alcanzan nuevas metas de esta manera no sé no se establecen puntos de inflexión que provocan seísmos que a su vez nos llevan a otros escenarios así no se hacen las cosas por eso sí claro el barça jugó un poquito a dos a dos bandos y parece que le va a salir bien porque como no se ha metido de lleno aparentemente guarda guarda distancia con todo el mundo si yo estaba ahí pero también me quedé aquí yo tenía eso no quería quedarme fuera pero por si acaso se hacía no quería tampoco desvincularme del proyecto pero con la uefa con la superliga se ha quedado ahí en medio se mojó un poquito pero con esa cláusula y después tampoco ha hecho declaraciones sí que es inteligente sí que es listo pero también os digo que así no se avanza y que así no se hacen cosas y que si no se quiere hacer algo pues pues mejor mantenerse al margen en un segundo plano hasta que se tienen las cosas claras y esto no sólo yo diría que se puede aplicar al barça lo podríamos aplicar a la mayoría de clubes que formaban parte y hablo ya en pasado de este grupo fundador de la superliga porque ya hemos visto que en 48 72 horas esa gran idea o que tenía el potencial de ser una gran idea se ha desvanecido ahora ya quedan sólo cuatro de los 12 equipos fundadores por lo tanto yo diría que podemos decir que a corto plazo el concepto superliga no va a existir pero sí sí entiendo que que dado que vemos que la dirección nos lleva a la uefa y a la champions league de la uefa pues sí podemos decir que el barça ha sido ha sido el más listo o uno de los los más listos porque el barça de aumento tampoco sea desvinculado del proyecto en este momento de aquí a una hora o de aquí a cuatro horas puede ser que sí así que no tengáis en cuenta este concepto de no se ha desvinculado porque probablemente acabe por desvincularse como están haciendo todos los equipos compañeros compañeras ya sabéis que es un placer compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras espero los comentarios como siempre disfrutar nada más chao